Termina otorgando este tiro de esquina. Va levantándose esa pelota hacia atrás, la ahogaron. Busca intentarla otra vez el elenco del cetáceo, puntazo arriba. Nicolás Goitea lo deja petrificado a Tapia que solamente hace vista de cómo es esa pelota. Las Ibas encontraron ahí un penal, primero para que Castro lo defina de buena manera y luego Goitea, cabecee y ponga el 2 a 0. Se viene el Delfín. Va el cetáceo, la tercera está... A cuerpo de Reyes, Mejía Reyes y Reyes al palo más lejano. Pútbol para todos los ecuatorianos en el mundo entero, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Aquí nos pueden por supuesto seguir, cuidado la pelota para el cetáceo, la primera. En la remeta por la zurda, desahoga por ese costado Zúñiga que vuelve a invadir. Zúñiga para el centro y el cabezazo. La llegada otra vez oportuna a la cancha. Lo estamos buscando para Fernández, la saca al medio y le queda ahora para que vaya Marco. Mejía que la pone por la zurda, va a trepar, centro por bajo, la cobertura quedó corta, cuidado. El remato. La Pisa la pone al piso, la pelota la controla. Busca salida, se fabricaba un lateral, no se lo dieron la roba. Bien ahora Mejía, Marco. Mejía por bajo la entrega para Mariano y Niño que la pierde. Reyes es el que la buscaba, Reyes es el que la perdió. Acompañándola en la intención correcta, póngala ahí para remediarlo. La convocatoria de Ecuador. ¿Qué novedades tiene Sebastián Becachese? En la nómina de los ecuatorianos, ¿a quién llamó? ¿Cuál es la novedad que presenta en la convocatoria? Lo convocó, apreciado, apreciado lesionado, Joaquín. A ver, vamos a ver. Ángelo, apreciado. La pelota le queda para Nazareno. Abierto está Mejía. Mejía que carbura, Mejía que llega, Mejía que amenaza. Marco que encara. La marca que tiene ahora por parte de Parrales va Marcos, va Mejía. Dos lo referencian. Melegui luego liga frente al Independiente. Todo el fútbol en la señal internacional del SDF. La pelota que le va a quedar para Mejía por la zona. Saca, rechaza en el fondo para sacarle a la pelota a Parrales. Vuelve a insistir el cetáceo. Va por la zurda Mejía para Cuero. En el área se interna, Cuero lo referencia. En el forcejeo, Alonso que lo referenciaba. Tiene que sacar pelota. Otro que está, no aparece en el medio. Todavía Zambrano. Pelota larga. Este sí pica bien. Acomoda la salida para Randazzo. Randazzo que levantó una pelota arriba. Respuesta por...